Vecinos de la zona centro solicitaron a esta redacción apoyo para hacer del conocimiento de las autoridades el peligro constante en que viven, pues el cruce que conforman las calles Zaragoza y Melchorocampo es un foco rojo en cuanto a accidentes viales se refiere. Y sí, sí es peligroso, la verdad sí es peligroso para todos. No se ve, se estacionan aquí por más señalamientos que han puesto en el piso, en letreros y todo, no, la gente se estacionan ahí y de verdad viene uno a veces en el carro y no alcanza uno a ver los carros que vienen y pasan rapidísimo. No sé por qué los que vienen de Zaragoza, o sea, son unas velocidades tremendas y sí, sí es peligroso, la verdad. A decir de los vecinos, el problema ya no es sólo de las autoridades, sino de conciencia ciudadana, pues el que automóviles se estaciona en el lugar prohibido dificulta la visibilidad de quienes circulan sobre la calle Melchorocampo, que combinado a la excesiva velocidad de quienes van sobre Zaragoza, son la mezcla perfecta para el desastre. Pues es que ellos han estado al pendiente, el otro día una gente estaba poniendo multas a todos los carros, yo pienso que más bien es aquí cosa de nosotros, de estar conscientes de verdad que no porque traigamos un carro y lo dejemos ahí, no pensemos en las personas que vamos pasando. Por las autoridades yo pienso que sí han estado, o hay señalamientos, pasan los agentes, o ya más bien es cosa de la gente. Muchos accidentes se han presentado aquí, señor. A pesar de que esta esquina está debidamente señalada como de no estacionarse, los automovilistas hacen caso omiso, por lo que urge la intervención de las autoridades, ya que en lo que va del año se han presentado cuatro accidentes graves. Pues gracias a Dios no muchos, pero sí, sí, le digo a veces estamos para pasar de aquel lado a este y sí me da miedo de que pase algún carro, porque el poste sí lo han cambiado varias veces, el teléfono, sí, o sea yo me he dado cuenta como de unos cuatro, cuatro accidentes. Pese a la gran cantidad de multas que se imparten en este lugar, el problema sigue, por ello los vecinos ya piden otra medida de prevención. Con imágenes de Daniel Rey para Informativo, Adrián Martínez.